El video de refuerzo de la clase de hoy. ¿Qué es lo que realizamos en la clase de hoy? Vamos a ver, ingresamos a nuestro proyecto, recuerde que la anterior semana habíamos trabajado en la diapositiva 3, añadimos este texto que le estoy indicando, ¿no es cierto? Esto que le estoy moviendo, miren, añadimos esta a nuestra diapositiva 3 de arte, ¿de acuerdo? Ahora, miren, amiguitas, como tenemos esto aquí, podemos ubicar a la derecha, a la izquierda o podemos ubicarle en la parte inferior o superior, pero siempre dejando un espacio para añadir más adelante las imágenes que corresponden a la partecita que están trabajando en arte. ¿De acuerdo, amiguitas? La partecita que están trabajando en arte, esas fotitos vamos a añadir, ¿sí? En nuestra diapositiva 3 y hacia la izquierda o a la derecha donde usted haya dejado espacio. Yo le voy a dejar espacio en la partecita derecha. Hoy trabajamos en la diapositiva 4, en la diapositiva 5, en la diapositiva 6. Voy a ubicarme en la diapositiva 4, que tenemos aquí ciencias naturales, ¿sí? Lo que están realizando en ciencias naturales. Pero para eso debemos añadir un cuadro de texto y copiar el texto que estábamos añadiendo hoy en la clase. Voy a mandarle para las amiguitas que no copiaron, ¿sí? O no capturaron la pantalla, voy a enviarle esta hojita, ¿de acuerdo? Aquí tengo la diapositiva 4. Ya, entonces lo que voy a hacer, las amiguitas que saben copiar y pegar el texto, pueden seleccionar y copiar y pegar. Es más, le voy a indicar, ¿de acuerdo? Bueno, para aquellas amiguitas que no necesitan estar copiando, simplemente seleccionan el texto, ¿ya? De esta hojita que le voy a mandar para que se le haga más fácil. Selecciona el texto, solamente el texto, ¿ya? Esta partecita de acá. Selecciona, mire que está marcado de un colorcito. Doy Control-C, ¿ya? Se va a dirigir a su proyecto y va a insertar un cuadro de texto. Nuevamente le indico cómo selecciona. A ver, vamos nuevamente. Selecciona el texto para la diapositiva 4, ¿ya? Apenas selecciona, le va a aplastar Control-C. Con un dedito aplasta tecla Control, ¿sí? Y con el otro dedito aplasta la tecla C, ¿ya? Para copiar. Primero selecciona el texto de esta manera. Miren cómo queda marcado. Sí, selecciona, aplasta tecla Control con un dedito y con el otro dedito la tecla C, ¿ya? Y cuando aplasta ya se está copiando. Se va enseguida, se va a dirigir a su proyecto, va a insertar un cuadro de texto. Con esta herramienta va a dibujar el cuadro de texto. Yo le voy a dibujar acá mismo, ¿ya? Va a dibujar el cuadro de texto de un cuadradito grande y va a aplastar la tecla Control-V, Control-V, ¿de acuerdo? La tecla Control y la tecla V. Con un dedito de la tecla Control y la tecla V. Control-V sirve para pegar, ¿sí? Entonces me voy a ubicar en este cuadro de texto. Le voy a borrar otra vez. Clic en cuadro de texto, dibuja y aplasto Control-V. Y se pega todo el texto del documento de Word que tenía. Miren, de este documento Word. Esto le voy a mandar a la plataforma para que usted pueda hacer ese paso y pueda ser más rápido y más fácil. ¿De acuerdo, amiguitas? ¿Sí? Control-V. Y la que quiera digitar letra por letra, entonces va a digitar letra por letra. ¿De acuerdo, amiguitas? ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí, ya tengo aquí el texto que debe estar en esta diapositiva y así mismo le voy a dejar a un ladito. Voy a hacer a la izquierda, a la derecha o donde usted desee. Puedo ubicarle y cambiar los colorcitos de texto. Por ejemplo, yo le voy a cambiar a esto, un colorcito. A ver, le voy a cambiar colorcito blanco. Ya, usted cambia el color que desee, combina los colores. ¿De acuerdo? Va a combinar los colores y de esta manera voy a realizar el cambio de colores y el tipo de texto. Cada quien decide con qué color y con qué tipo de texto va usted a realizar su trabajo. Mire, ahorita lo que estoy haciendo es seleccionar las palabritas y cambiarle el colorcito. Mire, amiguitas, selecciono, me voy acá arriba, cambio de colorcito. Mire dónde estoy ubicando el mouse, selecciono, cambio de colorcito. Usted decide cómo realizar su trabajo. ¿De acuerdo? Con qué color y con qué tipo de texto va a realizar. Usted decide. ¿Ya? Por ejemplo, yo le voy a dejar ya con este colorcito de esta manera. Si quiere cambiar el tipo de texto, usted puede hacerlo seleccionando todo y cambiamos el tipo de texto. ¿Ya? Yo le voy a retroceder. Recuerde, para retroceder tenemos la flechita de acá. ¿Ya? Retroceder, la flechita de acá. Y solamente voy a cambiar el tipo de texto del título. Voy a cambiar el tipo de texto. Y acá de las palabritas que le puse con colorcito rosado. ¿Sí? Nuevamente le voy a indicar cómo copiar y pegar. Miren. Y voy a dejar ese espacio a la izquierda para pegar el dibujito que va aquí. La foto que va aquí. Porque va a tomar la foto de su trabajo que está realizando en Ciencias Naturales. Ya, miren. Y ya tengo acá mi trabajo. Ya está. Y le voy a dejar este espacio para pegar mi dibujito. Usted recuerde que puede dejar el espacio en la parte derecha. O puede dejar el espacio en la parte inferior o superior. ¿De acuerdo, amiguitas? ¿Sí? Y si quiere centrarle, simplemente aplasten este cuadro de texto. Va acá a las liñitas que está. A ver, ¿dónde está? Por acá. Mira, acá las liñitas. Acá está centrar. Si quiere, le puede hacer de esta manera. ¿Ya? O si quiere, le puede alinear a la derecha. Miren. De esta manera. Yo le voy a dejar. A ver, esta vez le voy a dejar en centrar. Le voy a dejar centrado para insertar las imágenes en esos espacios que me quedan. ¿De acuerdo, amiguitas? Ya le voy a dejar ahí. Exo. Hasta ahí. Ahora me voy a ir a la diapositiva número 5 de Educación Física. Aquí también vamos a añadir las fotitos que estamos realizando en Educación Física. Para eso me voy a dirigir al documento de Word que también le voy a mandar a la plataforma. Así le dije, ¿verdad? ¿Sí? Y así mismo selecciona. A ver, ¿cómo seleccionamos? Tenemos que ubicarnos acá. Por ejemplo, desde acá comienza el texto para la diapositiva 5. Ahí está la liñita. Aplasta. Mueve, 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 mueve el mouse sin soltar, aplastando el botoncito izquierdo. Mueve y selecciona. ¿Sí? Estoy seleccionando solamente la partecita del texto que va. No lo que dice diapositiva 5. Solamente el texto. O desde acá arriba puedes seleccionar. Clic. Mueve, mueve, mueve sin soltar el botoncito del clic izquierdo. Hasta ahí. Miren. Queda marcado de esta manera. Cuando ya se quede marcado, usted aplasta. A ver, vamos a ver. Aplasta, control, C. La tecla control con un dedito y la tecla C con otro dedito. ¿Ya? Entonces, voy a aplastar en este momentito, control, C, a mi documento de Word Mini. Control, C. ¿Ya aplasté? Ahora, me voy a dirigir a mi proyecto. ¿Sí? A este proyecto voy a insertar un cuadro de texto y voy a aplastar control B. ¿Cuál es el control B? El control B está aquí. Con un dedito aplasta control y con otro dedito una sola vez aplasta control B. ¿De acuerdo? Control B. Entonces, voy a ubicarme acá, cuadro de texto. Dibujo el cuadro de texto así grandecito y pego con control B. Mire, ya está. Y esta diapositiva sí lleva bastante texto. Mire. Y así mismo, usted va a cambiar el colorcito, ¿ya? El colorcito de texto. Así mismo, el título le puede cambiar a otro colorcito. Los, los, las preguntitas que están ahí. No son títulos, son las preguntitas que están ahí. Yo le voy a dejar con este color tomate. O si quiere, usted puede cambiar el de color. ¿Sí? Y recuerde que aquí si lleva, por ejemplo, dos puntitos, podemos cambiarle o aumentarle en negrita. ¿Sí? La herramienta negrita. Miren, yo voy a aumentarle acá la herramienta negrita. Seleccionamos así y elegimos la herramienta. Seleccionamos así y elegimos la herramienta. ¿Sí? Selecciona y elige la herramienta. Clic. Ahí donde está la rayita. Mueve el clic izquierdo. Selecciona y elige la herramienta. Voy a ponerle una cursiva aquí. Mire, amiguita, cómo le estoy poniendo. Cursiva. ¿Sí? Y si quiere, puede cambiarle de color. Voy a cambiarle de color. Un colorcito. Voy a ponerle un colorcito azul. A ver, voy a ponerle acá un colorcito azul claro. Voy a... Listo. De esta manera. ¿Ya? Voy a elegirle ese color para mi texto. ¿De acuerdo, amiguitas? Listo. Mire. ¿Ya? O sea, acá arriba también le voy a poner el mismo colorcito. Entonces, de esa manera usted puede cambiar los colores, tipo de texto, tamaño, a su diapositiva. ¿De acuerdo, amiguitas? Puede cambiar el tipo, tamaño, color de texto. ¿Sí? Ya está. Ya está. Y... Me falta la última. Ya está. Ahí está de acá también. Funciono. Y voy a cambiarle de colorcito. Listo. ¿Ya? Y siempre dejando un espacio para añadir la fotito de lo que estamos trabajando. ¿Sí? En este caso, educación física. Ahora me voy a la última diapositiva. En esta última diapositiva va a ser lo mismo. En esta hojita de Word, en esta hojita de Word, vamos a copiar la partecita que va... Que debe ir en la diapositiva 6. Voy a seleccionar. Miren cómo está marcado. Y cuando ya selecciono, aplasto, control, C. ¿Sí? Con un dedito control, mantengo presionado. Y con el otro dedito una sola vez, la tecla C. ¿Ya? Entonces, en este momentito voy a irme acá. Control, C. Miren. Control, C. Yo ya aplasté. Me voy a mi proyecto. Y esta vez va a ser diferente. Miren. Va a ubicarse en insertar. Miren, amiguita. O puede ubicarse aquí donde están formas. Voy a ubicarme aquí. Pero en insertar también encuentra formas. Encuentra cuadro de texto. Encuentra imágenes. Me voy a dirigir a formas. ¿De acuerdo? Acá formas. O acá en esta partecita de acá. Formas. ¿Ya? Y acá, si usted le da clima en la pestañita de la primera forma, encuentra bastantes figuritas aquí. Por ejemplo, voy a elegir. Podemos elegir la nube, el cuadradito, la figura que usted desee. Yo voy a elegir la nube. Voy a dibujarle aquí. ¿Ya? Miren. Ya le dibujé la nube. Le dibujé aquí. Y voy a aplastar aquí para poder digitar. Pero no voy a digitar cualquier letra, sino lo que dice Control-C. Esta partecita de acá. Esto tengo que añadir a la diapositiva 6 dentro de la figurita. ¿Sí? Entonces, voy a aplastar y voy ahora a aplastar la tecla Control-C, Control-V. La V de back. Con un dedito Control, con el otro dedito, una sola vez aplasta esta tecla V. ¿De acuerdo? Aplasto, Control-V. ¿Y ya se pegó? Miren. Puede usted cambiar el color, el tamañito que desee. Tal vez algunas digan, no, yo no quiero que esté con color esta nube. La amiguita que no quiere que un color, simplemente la aplaste en la figurita, se va acá al relleno y acá le elige transparente. Y se queda de esta manera. Y si quiere que un colorcito aplaste aquí en la mitad de la nube, elige relleno y elige el colorcito que quiera poner a su nube. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a avanzar, siempre dejando espacio. En esta diapositiva, la siguiente clase, ¿sí? Las siguientes clases aumentaremos el audio. Aquí no va ninguna imagen, ¿ya? Ya más adelante le decoraremos con alguna imagen, ¿de acuerdo? Pero también aquí vamos a poner algún audio, pero eso lo vamos a hacer la siguiente semana. A ver, vamos a ver en qué trabajamos hoy. Diapositiva 4, el texto que debe ir, ¿sí? Usted puede elegir cualquier tipo de texto. Por ejemplo, si no le gustó este texto, usted elige otro, la que a usted le guste, ¿de acuerdo? La que a usted le guste. Mira, acá yo le estoy cambiando el tipo de texto, ¿ya? Estoy cambiando el tipo de texto para que usted pueda visualizar. Esto avanzamos en la diapositiva número 4. ¿De acuerdo, amiguitas? Esto avanzamos en la diapositiva número 4. ¿Ya? Usted elige el tamaño, el color, el tipo de texto. ¿Ya? Y usted, por favor, que debe igualarse. Y ahora, cuando usted ya haya finalizado, mire, la diapositiva 4, la diapositiva 5, la diapositiva 6, hasta solamente hasta donde le estoy indicando, ¿ya? Va a capturar la pantalla de todas estas diapositivas y va a pegarlo en la hojita que le voy a mandar. Pero antes de pegar, vamos a copiar el link. ¿Cómo copiamos el link del proyecto? Voy a borrar esas palabritas que están aquí y voy a copiar el link de la siguiente manera, ¿ya? Usted se va a dirigir al proyecto, ¿ya? Donde diga proyecto 2, ahí le va a dar clic derecho y le va a aparecer estas opciones. En clic derecho vamos a tener la opción que dice obtener enlace. Y en obtener enlace, aunque ya lo hicimos, ya hicimos este paso la anterior vez, pero vamos a verificar que aquí esté unidad educativa cardenal Spiman, que esté el nombre del colegio, ¿sí? El nombre del colegio, cuando ya está el nombre del colegio, le aplasta copiar y le da clic en listo, ¿sí? Copiar, clic en listo. Tiene que estar con el nombre del colegio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ahí le pega usted el link que debe ir aquí en la hojita, ¿ya? En las demás, donde dice número 1, número 2, ahí debe ir las capturas de pantalla. ¿De acuerdo, amiguitas? Las capturas de pantalla, por ejemplo, usted le aplasta ahí en presentar, captura la pantallita, ¿ya? Captura la pantallita. ¿Cómo salimos de toda la pantalla? Moviéndole el mouse acá arriba, ¿ya? Clip acá arriba, le muevo el mouse, me voy al documento de Word y le pego ahí, ¿ya? Le pego ahí, voy a la 2, le doy Enter, ¿ya? Me voy a dirigir a esta partecita de la diapositiva 2. Amiguitas, acá en la diapositiva 2 le va a dar clic en presentar. Captura la pantallita. Cuando ya esté así, captura la pantallita. ¿Cómo sale de toda la pantallita? Yo ya aplasté la tecla capturar la pantalla, ¿sí? Capturar la pantalla. ¿Cómo salgo de toda la pantalla? Simplemente le muevo el mouse acá arriba, me aparece esa bombita con una X, clic en la bombita con una X, se va a dirigir acá, pega, ¿sí? Ahora en la siguiente, así mismo en la diapositiva 3 le da Enter, se va a su diapositiva número 3, acá arriba donde dice presentar le da un clic para que aparezca en toda la pantalla, ¿ya? Cuando ya le aparezca en toda la pantalla, captura la pantalla. Algunas tienen la tecla Imprat P, si es alguna Imprat, vea cuál es la tecla para capturar la pantalla. Captura, aplasta esa tecla para capturar la pantalla, le mueve el mouse acá arribita, le da clic en la X, se va a ese documento de Word en la hojita donde estaba, Control-V, ¿ya? Le pega con Control-V. Y lo mismo hace con la diapositiva 4, con la diapositiva 5. ¿De acuerdo, amiguitas? Lo que tiene que hacer es presentar para que le aparezca en toda la pantalla, capturar la pantalla con la tecla, mueve el mouse acá arribita para que salga de toda la pantalla. Clic, se dirige a la hojita de Word, Word, pega, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a la diapositiva aquí, listo. Mira, acá tengo de esta manera, ¿ya? Mira, diapositiva 4, diapositiva 5, ¿ya? Cuarta, diapositiva 5, me voy a dirigir a la diapositiva número 5. Le doy clic en presentar, espero ahí que me aparezca en toda la pantalla, busca la tecla para capturar la pantalla de la computadora, para salir de toda la pantalla, le da clic en X. Tal vez algunas amiguitas digan, no quiero un fondo, quiero cambiar el fondo del colorcito de fondo, simplemente aplasta en la diapositiva que quiera cambiar el fondo y le cambia el colorcito del fondo, ¿sí? Yo le voy a aclarar un poquito a este fondo. Listo, ¿ya? Usted elige qué color de fondo quiera añadir a su diapositiva, ¿de acuerdo? Ya, entonces le voy a capturar la pantalla, ya cambié el fondo, capturo la pantallita de mi diapositiva, muevo el mouse acá arriba y le doy clic en la X, ¿ya? Voy a la hojita de trabajo y le pego la captura de pantalla. No importa cuántas hojas le salgan en Word, usted le solamente captura y pega la pantalla, ¿de acuerdo? Me voy a la última diapositiva y así mismo le voy a cambiar el fondo porque este fondo no me convence. ¿De acuerdo, amiguitas? Entonces, usted elige el tipo de fondo que quiera. Listo, ¿ya? Usted elige el fondo que usted desee. Ya, va a poner en presentar, captura la pantallita, ya, esto es la última, vamos a ver, captura la pantallita, listo. Me tocaba la diapositiva, vamos a ver, la diapositiva 6, ah, me tocaba la diapositiva, la última, ¿ya? Y así mismo hace lo mismo para su presentación. Presentar acá arriba, espera, captura la pantallita y para salir de toda la pantalla, mueve el mouse acá arriba para que le aparezca ese puntito con una X. Listo. Y se va a dirigir a la hojita de trabajo, control B. Ya tengo las 6 diapositivas. Ya la siguiente semana completaremos con alguna imagen que usted ya tenga. Miren, ¿ya? De esta manera usted va a enviar la evidencia de su trabajo, el avance del proyecto. Yo utilizo 3 hojitas de Word, ¿sí? La siguiente semana avanzaremos ya con las imágenes o con lo que ya tenga listo para añadir a nuestra diapositiva. ¿De acuerdo, amiguitas? ¿Sí? Mira hasta dónde tenemos. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, esto lo va a mandar a la plataforma. Y recuerden mandar el link del proyecto, de su proyecto, mandar el link de su proyecto con, verificando que esté, verificando que esté como unidad educativa cardenal espera. ¿De acuerdo, amiguitas? Nos vemos la siguiente semana, la siguiente clase. Y recuerden que son 6 capturas de pantalla. Carátula, diapositiva 2, diapositiva 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí nada más. ¿De acuerdo, amiguitas? Que Dios las bendiga. Nos vemos la siguiente clase.